Buenas a todos chicos y bienvenidos a Stratis y Gamer, bienvenidos a un episodio más aquí en nuestra campaña en Manor Lords Donde estamos pues intentando sobrevivir, intentando hacer que esta pequeña aldea, que toda esta gente que depende de nosotros Pues no se muera de hambre, que es el objetivo que estamos teniendo en los últimos episodios Chicos, como siempre dejadle un buen pedazo de like, cualquier cosita en comentarios Suscribiros para más contenido de City Builders y de Manor Lords, fijaros aquí las texturas fallan un poquito Y finalmente podéis ser miembros por menos de un euro al mes, ¿vale? Dicho esto, como siempre me gusta empezar el vídeo paseando un poquito por el poblado, que luce bien, pero sinceramente no está del todo afianzado este poblado Puede que se vaya a la mierda o puede que tire de delante, va a depender de nuestras políticas, ¿vale? La gente, como podéis ver, no nos tiene mucha estima porque, como ves, ni nos dicen hola ni nada Porque como pasan hambre, pues tampoco se les puede culpar, ¿no? Pobrecitos Pero bueno, vamos a solucionarlo, vamos a ganarnos el cariño de nuestros habitantes Y vamos a solucionar los problemas que tenemos Venga chicos, vamos ahí A ver, ¿por dónde lo dejamos aquí? A ver, como siempre, así, lo vamos a poner del aspecto que me gusta Vamos a darle más velocidad Comida Parece que tenemos, ¿vale? Parece que hemos más o menos aguantado un poquito ¿Vale? Aguantado un poquito Tenemos que ir controlando el tema del mineral Solo nos queda 930, o sea, eso es un contrarreloj ¿Vale? Porque cuando se nos acabe el mineral Se nos va a acabar el dinero y necesitamos ser autosuficientes ¿Vale? Un usuario el otro día me comentaba que lo importante es generar un excedente de comida Para tener más gente y poder atacar a otras provincias Esta provincia no da más de sí, no tiene recursos O sea, está saturada, no da de más de sí Entonces tenemos que generar un excedente de comida para poder atacar ¿Vale? Poder atacar Por eso lo que vamos a hacer, no vamos a construir más casas No vamos a construir más casas, ¿vale? Si tenemos alguna casa de señoría nivel 1, ¿vale? Tipo esta, pues la cambiamos, la quitamos ¿Vale? Y construimos una para sustituir esta casa Pero no para que llegue gente nueva, ¿vale? Eso es importante Por ejemplo, a ver si aquí puedo poner una casa así chulita Y que pueda cultivar, a ver Así, vamos a hacer algo así Sí Voy a hacer algo así Así puedo cultivar un poquitín Venga, y vamos a darle caña Entonces, voy a quitar esto Recursos almacenados totales Tenemos comida, tenemos pan Porque hemos creado esto Entonces, me dijisteis que el problema ¿Vale? El problema de no generar De que no se moliera el grano O perdón, que no se horneara la harina Es que debíamos tener el granero más cerca Lo hemos acercado Entonces, ahora en principio Debería funcionar todo esto, ¿vale? Debería funcionar y deberemos ser capaces de extraer Todo el potencial de esta zona de cultivos Que estoy pensando en que tendremos que extenderla en algún momento Porque tampoco quiero que se vayan muy lejos Y la idea que tengo es extenderla hacia aquí No hacia aquí Pero bueno, hacia aquí también podríamos Tendría simplemente que mover esto El almacén de vallas Y podríamos meter un campo más aquí Lo que pasa es que ya se está alejando mucho de ahí A mí lo que me gustaría es rodear todo esto Pero claro, aquí se nos termina No sé, lo voy a pensar, ¿vale? Lo voy a pensar, pero hay que meter más 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 campos Porque de momento es lo único que se me ocurre ahora mismo Para sobrevivir Para sobrevivir Porque Tampoco Sigo sin saber cómo atacar ¿Vale? Eso es importante Sigo sin saber cómo atacar Y entonces eso va a ser un problema ¿Vale? Ya se ha construido aquí Muy bien Pues tenemos que No tengo pasta No Vale, pues tenemos que esperar En algún momento Cuando cobremos Ponemos aquí para Para construir ¿Vale? También tenemos que Mira, ahí Tenemos que devolver esto Vamos a hacer Huevos Perfecto ¿Vale? Si estamos transformando casas Que antes dependían de pasta A casas que siguen Ahí de comida A casas que siguen dependiendo de comida Pero son un poquito más autosuficientes ¿Vale? Un poquito más solo Vale, los campos El problema es que Este Esta Esta Cosecha va a ser jodida Va a ser jodida Porque tengo muchos campos Con barbecho Porque están hechos mierda ¿Vale? Se están regenerando Muy bien Pero claro Eso Significa que Tendremos que hacer más Es más Vamos a hacer más La maltería ¿Esto qué hace? Hay edificios que no puedo mover No sé por qué Vale Estos Los vamos a mover Ya por aquí Vamos a hacer Todo aquí El sector de la madera ¿Vale? Porque va a estar aquí Ahí Vamos a moverla toda Perfecto O por aquí mismo Ahí está ¿Vale? Vamos a hacer aquí El sector de la madera Ya lo conectaremos Después No os preocupéis Y vamos a extender por aquí La maltería La voy a quitar Porque creo que Tampoco hacemos nada Con la cebada No Vale Fuera Y extenderemos Un poquito esto Haré esta las zonas Que Que valga la pena Sé que también Me estoy Me estoy Me estoy Quitando espacio De No Espérate Vamos a hacerlo Paso por paso Me estoy quitando espacio Para Para el tema De los Ahí está Para el tema De los árboles Pero bueno No pasa nada No nos vamos a moler Ahí está Perfecto Hacer más caminos Ahí Perfecto Vale Vamos a extender Espero después Poderlo trabajar todo Pero bueno Ya Ya veremos Chicos Ya veremos Esos son problemas Que nos vamos No veo Ahí Ahí No lo entiendo A ver Vamos a hacerlo Bien chicos Ahí Vamos a hacer Así 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 No sé Qué pasa aquí ¿Por qué no me dejas Construir? Creo que el problema Es esta mierda Espérate Creo que el problema Es eso ¿Cómo era para Para quitar? No me acuerdo Y Ahí Para coger una carretera Cancelar Ahí No ¿Cómo era? Alt Aquí Eliminar Carretera real No se puede eliminar ¿En serio? Vale Pues puedo coger Esta Y la rehacemos Aquí Así O sea Esta no me deja Eliminarlas Vale Pues Para hacer un campo De cultivo Colega Pues voy a Ah vale No me deja Porque está esto En el medio Vale Pues vamos a meterlo Aquí Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Vale Pero voy a hacerlo Hasta aquí No voy a hacerlo Voy a hacerlo Ahí Hasta que me dé Bueno no Voy a hacerlo Venga Seguimos por aquí Perfecto Vamos a hacer Aquí Campos Básicamente Porque Trigo Rotación Barbecho Trigo Para tener un poquito Más de comida Este Este año Si no Nos vamos a Nos vamos a morir Mira Tenemos salchichas También Por lo que veo Se oye muy Muy bajito El volumen Del juego O yo lo escucho Muy bajito Ahí Vale Seguimos Todavía hay que Trabajar todo esto Perfecto Este se va Recuperando Fijaros como sube Fijaros como sube El tema Cuando hay barbecho Como se Se recuperan Los campos Vale Tengo nueve familias Voy a poner más aquí Porque hay que trabajar O sea Tiene que ir a tope Ahora esto Aquí tengo los hornos Vale Se están rebasteciendo Pero con uno Vale No necesito ahora los tres Ahí Perfecto Vale Seguimos Sin crecer No queremos Más habitantes Pero si queremos Más autosuficientes Vamos a repasar Que no haya señorías De nivel uno Que ya sabéis Que son los que tenemos Que quitar No Estos son nivel dos Nivel dos Nivel dos Todos Vale Tenemos 800 de mineral Ah mira Ah vale Pues estos son los nuevos Por eso digo Que hay que espabilar Vale Hay que espabilar Alimento para dos meses Es muy bueno Mira todo esto Está descansando Porque esto No han llegado A plantarlo ¿Ves? Pero bueno Tenemos tres campos Que están funcionando Así que perfecto Perfecto Tenemos diez personas Sin trabajar Como puede ser Vamos a meter aquí El máximo Para que trabajen A tope Entonces Aquí Vale Campamento maderero Son las que me faltaban Cabaña de reforestación Cabaña de leñador Voy a poner dos Aquí Venga Perfecto Es importante Eso Que cuando movamos Un edificio No Nos acordemos De volver a ponerlos A trabajar Porque si no La liamos Si no La liamos Vale Ganado Voy a asignarles Dos de ganado A estos Vale Voy a asignarles Dos Porque eso es importante Y aquí Voy a revisar Que estén todos bien Que no esté nada Abandonado Puesto de leña Puesto de alimentos Puesto de leña Tejidos Tejidos Alimentos abandonados Pues fuera Vale Perfecto Vale Venga Venga chicos Hemos pasado Un año Sin tener Ambruna Lo cual es buenísimo Lo cual es buenísimo Así que vamos a Vamos a mantener Y a seguir Con el El orden Y como le estabas Haciendo Vale Sobre todo Venga Vamos a empezar A meter un poquito Más de caña Avanzado No me quiero pasar Tampoco con las vallas Tampoco quiero que se me termine Que es lo único Que me queda de comida Pero fijaros que Hostia Tenemos 177 De excedente Tenemos bastante pan Lo cual es buenísimo Lo cual es buenísimo Porque en algún momento Cuando nos sobre comida Vamos a estar exportándola Para poder pagar Todo esto ¿Vale? Para poder pagar Todo esto Así que Bien Vale Tengo 54 Muy bien Y aquí Ya está creciendo Aquí nos crece Tarde Creo que no nos va a salir Aquí Pero bueno Bueno Poco a poco Y estos van cazando Alguna cosita Eh Ya no sé ni dónde estaban Aquí Yo creo que no cazan Nada Pero bueno ¿Cuánto? Tengo uno Y uno Tengo dos familias Pero creo que no cazan Nada Vale Yo creo que con esto Tenemos dos hornos comunitarios Aquí estamos trabajando A full A full time ¿No? Sí Hacen el mineral Pero el mineral Me lo estoy puliendo Rapidísimo Pronto chicos Se nos terminará El mineral Y la liamos Pero bueno Pero bueno Estamos haciendo los campos Lo cual es perfecto Por aquí también seguiremos Ahí No vamos a Me gustan las cosas rectas Así Ahí Perfecto Más campos Y este directamente Y aquí Ahí Vamos ahí Aumentando la superficie Vale Y el campo maderero Puede quitar ahora ya todo esto Ahí Perfecto Estamos Tenemos alimento para tres meses Combustible para nueve Perfecto Esto tiene pinta chicos Y parece Y parece Parece Que está funcionando bien ¿Cómo tengo esto? Los establos Dos de dos Dos de dos ¿Por qué tengo Alguien trabajando aquí? No lo entiendo Necesito uno En cada establo Voy a poner aquí Para ahí Para trabajar Y ahí Vale Me queda uno Pero no pasa nada Esto ya lo moverán De aquí Veinte años Perfecto Lo que sí es que Vamos ya a delimitar esto Esta Esta va a ser Va a ser La zona De De industria Maderera ¿Vale? Vamos a hacerlo así Ahí Y hay que conecte ahí ¿Vale? Toda esta zona Va a ser Nuestro complejo Maderero ¿Vale? Y aquí Pues van a ser Nuestras plantaciones De madera Toda esta zona Vamos a A estar plantando Todo esto Entonces La cabaña De reforestación Se va a centrar Ahora en Esta zona De aquí ¿Vale? Pero sin llegar A tocar Los cultivos ¿Vale? Esto ya se han ido Muy bien Pues vamos a meter más Y vamos a estar jugando Así A Unas zonas Van a estar en barbecho Para recuperar los terrenos Y otras van a estar Ahí Por ejemplo Esta va a ser Trigo Barbecho Trigo Y así vamos a tener Una fuente De suministros Importante ¿Vale? Ahí Quiero Ahí Puede que me pase Pero quiero probar ¿Vale? Vale Están aquí el material Vale Muy bien 249 Perfecto Las vallas Ya no dan más de sí Vale Cero Ya Ahí tenemos que parar Porque ya no salen más Perfecto Muy bien 252 Tenemos que ir comprobando Vale Queda poquito Para que termine De cultivarse Fijaros Los terrenos Que Uy Fíjate Los terrenos Que no Que no les metemos Barbecho Se joden Mira 0% 4 Y 16 Y este 44 Pues está creciendo Ahora En cambio Estos Con barbecho 44 57 Y 51 Por eso voy Compensando El próximo año Les toca a estos 3 Barbecho Para regenerar Todo el suelo Fértil Y por eso Les he asignado Dos de ganado ¿Vale? Dos de ganado Porque es importante Esto para nosotros Ahora mismo Tenemos un 93% De la gente contenta Lo cual es Perfecto ¿Vale? Les faltan cositas Para el puesto de alimentos Pero no pasa nada ¿Vale? Problema Mineral 808 Va bajando Chicos Va bajando El mineral Aquí tengo otro mercado ¿Vale? Fijaros Estas casas Con todo Con todo Lo diré Con todo Con todas las plantaciones Venga por aquí Quítame todo eso Perfecto A ver ¿Qué tal? Armamento 40 Muy bien La carne Obviamente No estamos cazando nada Eso ya lo tengo claro Yacimiento de hierro Explotado Lo que quiero es Toda esta gente Que ahora está trabajando A saco Para hacer hierro Que son Dos Cuatro Seis Cuando Se termine el hierro Que tengan Otra cosa por hacer Me explico Que tengan otra cosa por hacer Fijaros ahora Como está Fijaros el tamaño de la ciudad Y los campos Claro Los campos cada vez Son más grandes La ciudad tiene que ir creciendo Por aquí Y aquí Nuestra fuente de alimentos Fijaros aquí Es lo que tenemos Pero no sé atacar Tengo que mirarlo Chicos Pero no atacaré Hasta que no pase 3, 4, 5 inviernos Sin tener hambruna Y cuando tenga un excedente De comida O de alguna cosa Que me permita Poder ganar dinero Y pagar también Todo esto ¿Me explico? De momento Tiene pinta Que somos autosuficientes Que no pasamos hambruna Tiene pinta Pero esto te lo diré En invierno ¿Vale? Esto te lo diré En invierno Queda muy poquito Para recolectar Todo esto Pero fijaros Lo poco que nos va a dar 0, 2 Y Trigo Trigo barbecho Este le toca después Barbecho Chaval Le toca después barbecho Pero sí o sí Y después trigo Así Sí Y este trigo Trigo Bueno Puedo aguantar Yo creo Dos de trigo Este Vale Voy a quitar ya estos Para poder mover Y consumir más rápido Lo que se necesite Este se van recuperando Perfecto Este mira Este puede que nos dé Un poquito También necesito espacio Para Y este No han podido sembrar Un espacio Para poder Lo diremos Para poder Meterlos en el molino Y tal Para poder producir Más rápido La comida ¿Vale? Vale Temporada de lluvias El problema es que no voy No voy a la vez ¿Sabes? Como que estos ya Ya están aquí Y estos aún van así Creo que estas dos Se van a perder Estas dos cosechas Creo firmemente Que va a pasar eso Voy controlando El hierro El hierro Me estoy arruinando No me queda mucho hierro Y lo compro todo Para tener comida Claro La cuestión aquí Lo que yo quiero saber Es Si yo dejo De exportar hierro Porque se me termina ¿Vale? Que esto no va a tardar Mucho en pasar ¿Puedo sobrevivir Con solo mi comida? Yo creo que no Yo creo que no Pero por eso estoy Haciendo tanto esfuerzo En En evitar que pase esto Porque yo creo que no Creo que aún nos falta Un 20 Un 25% De sustento Los campos no dan ¿Sabes? Y Y no tenemos Yacimiento De Yacimiento No tenemos caladero De carne El de frutas Está súper 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 Explotado Pero muy explotado Entonces Vamos a ver A ver ¿Cuánto se cosecha? Aquí esto 97% Vale Que quiero estar atento A cuánto nos da De trigo Pero muy poquito Yo creo Nos va a dar Muy poquito Porque está Mira Esto no nos va a dar nada Y este No En 89 Este está en el 95 Y este está en el 48 Y este está en el 17 Creo que no les va a dar tiempo Estos A estos No les va a dar tiempo A A recogerlo Porque se va a hacer invierno Me explico Pero fijar La calidad es bastante mala Si Es bastante mala A ver Cuando van a empezar a cortar 100% Aquí deberían empezar A cortar Mira Mira que poco da 3 4 5 6 7 Ah mira Aquí sale todo 40 50 60 70 Aquí veis como va subiendo 80 Ah Están recogiendo al de arriba 100 Hombre Pues no está mal ¿No? No sé para cuánto da Pero no está mal Vale Este campo Este se va a bar A trigo Este le toca barbecho ¿No? Este trigo Este trigo Y esto Este les toca barbecho Vale 144 El molino Hay que darle más caña Ahí Para que Vale Todo esto Lo tendríamos que guardar aquí Porque yo le voy a poner aquí Pero bueno Pero bueno Lo que entiendo Es que lo van a meter aquí Y después lo van a pasar aquí ¿No? Sí Vale Muy bien Vale A ver Esto cuánto Cuánto nos da de comida Lo tengo aquí todo guardado Perfecto Pues ahora Habría que Empezar a mover Lo que sea aquí En el molino Y después pasarlo a los hornos Vamos a esperar Porque sé que esto no es automático Tarda un poquito Vale Aquí es que están haciendo trigo Un 8% Aquí trigo Otra vez Y aquí trigo Yo pensaba que era barbecho esto Pero bueno Vale Esto se ha muerto No hemos cogido nada Es lo que pasa Lo hemos hecho a destiempo Aquí trigo 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 Barbecho Barbecho Y trigo Vale Perfecto Perfecto Vale Vale Bien 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 Muy bien Vale 140 ¿Y en qué le hemos podido? Vale Fijaros como lo preparan todo Como trabajan todas las familias Por eso los tengo a saco Por eso tengo al máximo de gente Para poder trabajar bien Todos los terrenos Y que me dé comida Vale 1-1 Muy bien Vale Lo de la comida Yo creo que ya va Ya va Ya va yendo Aquí tenemos lo de los árboles Combustible tenemos para 6 meses Chicos ¿Estáis trabajando? A ver Ah Fíjate Fíjate Necesito leña Tío Ahí Claro Porque si no Se me acumula ahí Y la liamos ¿Sabes? Vienen ahí Esos campos de cultivo Yo creo que si los vamos mimando Si los vamos cuidando Si vamos haciendo el equilibrio Entre barbecho y trigo Vamos a poder sobrevivir Espero Bajamos de 700 Ahí ya Vale Fíjate todos aquí Muy bien Vuelven aquí Vale Y empezamos Y empezamos ¿Qué es todo esto? Estoy haciendo ¿Qué es lo otro? Porque no me aparece Aquí Ah vale Si estamos ya Estamos haciendo la harina Perfecto Vale Primero tienen que pasar a esto Y hacerlo Que no se lo que es No me sale Cereal Después de cereal Hacemos la harina Vale Y después esto Tiene que ir aquí Y aquí ya empezamos A hacer el pan Perfecto Ahora ponerle más caña aquí Ahí hacer el pan Y en teoría Debería ir subiendo 45 Tal tal Perfecto Perfecto Vale La fábrica Está funcionando Está funcionando Lo que no hemos hecho Mucho pan Pero bueno Es lo que hay No sé No sé cuánto se tarda En hacer Espérate Ahí Ahí Perfecto Para que haga una cosita Que si no Este no va a hacer pan Mira, mira, mira Cómo sube el pan Perfecto Perfecto Cuánto nos queda De cereal El problema Es que no veo El cereal Ahí van haciendo Perfecto Eso está Eso está Eso está Hecho Y aquí Este tendría Que ir Tendría No aparte Porque esto Pero bueno Es igual Vale Y cuando quiten Estos suministros Algún día Ahí por el 2100 Vamos a hacer Otro campo Aquí Sí, sí, sí Porque Es importante Y seguramente Haré otra alquería Porque Me va a ir mejor Creo que está Un poco saturada Esta Pero bueno Vale 80 de pan Fijaros cómo sube El pan Eso es buenísimo Eso es buenísimo Vale Alimento para dos meses A ver Excedente Pero hay que Hay que meterle más Subirá más Subirá más El pan Aún nos queda un poquito Vale Llega diciembre Tengo 180 Vamos a terminar El episodio Yo creo Viendo si somos Si somos autosuficientes Un par de años más Vamos a hacer Planes de Expansión Por esta zona De aquí Y de comida Y de todo Y vamos a buscar Atacar otras provincias Pero tenemos que Demostrarnos a nosotros mismos Que tenemos La capacidad De sobrevivir Los inviernos Y encima De poder Exportar Nuestro excedente De comida Vale Para poder generar Recursos Y poder pues Utilizar Utilizar estos recursos Para comprar Más caballos Para comprar Más bueyes Para pagar Los impuestos Reales Etcétera Vale Ahora estamos Un 100% De aprobación Lo cual es perfecto O sea No tengo nada Que decir Y vamos a ver Mira Seguimos haciendo pan Lo cual es perfecto Vale Si veo Que también Que estamos así Que aguantamos Porque mira Tenemos para 3 meses Que aguantamos Aquí vemos el excedente Pues Podemos también Extender un poquito más El poblado Pero poco a poco Sin prisa Sin prisa Seguimos dependiendo Del mineral Vale Que ya estamos En 600 Por eso no podemos Demorarnos mucho Esto es una mierda Porque aquí Me está jodiendo Esto Pero bueno Me está jodiendo Esto Porque aquí Yo querría Hacer el campo Pero estos suministros Llevan aquí Dos horas Dos años Problema esto De los suministros Que se quedan En el suelo Chicos Es desesperante Es desesperante Pero bueno Los campos Ahí se están rehaciendo Vale Estos por ejemplo Estaban hechos mierda Pues mira Va aumentando ¿Ves? Ahora que estamos En barbecho Va aumentando La fertilidad Del suelo Lo cual es perfecto Y creo La próxima tanda De Todo esto Trigo Barbecho Esto está en barbecho Ya Hostia Vale Esto está en barbecho O sea Tengo trigo Trigo Barbecho O sea Tengo tres No Cuatro en trigo Y cuatro en barbecho Perfecto Perfecto Aquí tengo los bueyes Perfecto No sé si los estoy usando todos Aquí no sé si están El tema de la madera Cómo va Leña tengo Y Madera 41 Perfecto Si veo que van muy apurados No El que creo que va un poco apurado Es este Porque este Este coge leña O sea Este coge tablones Troncos Perdonar Madera Y lo convierte en leña Si estos no talan suficiente Los otros No pueden trabajar suficiente ¿Me explico? Pan ya no hacen más ¿No? 138 Vale Tenemos mucho pan Por lo que veo Perfecto Fijaros que Yo creo que vamos a aguantar Perfectamente Este Y también necesito leña Necesito Necesito convertir también Una industria De madera De ir reforestando Ir talando Ir reforestando Ir talando Y así También tener excedentes De 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 madera O de tablones De madera creo que tengo El problema es que Fijaros Creo que no es suficiente Con una cabaña del leñador Creo que voy a construir otra Voy a construir otra Para cortar mucho más rápido En tablones No Yo creo que voy a necesitar Cabaña del leñador Otra más Necesito estar Sí o sí Aquí Sí Necesito ponerla Aquí en una carretera ¿No? Ponerle aquí Otra más Y meteremos más gente Quiero poder cortar O sea Mucho más rápido Porque si no Esto se me llena ¿Me explico? Y aquí Lo que podemos hacer También Voy a hacer Y Logística No un granero No Un almacén Pero va a ser un almacén Único y exclusivamente Para Lo diré Espérate Móvete un poco tú Ahí Va a ser un almacén Único y exclusivamente Ahí Se puede Sí De leña Único y exclusivamente De leña Y así van a tener Todo aquí mucho más cerca Porque el otro almacén ¿Dónde lo tienen? Lo tienen aquí ¿Me explico? Entonces voy a hacer Almacenes Como me dijo Germán Ciro Voy a hacer Almacenes Exclusivos Sí A ver Almacén Sí A ver si cuando muevan esto Puedo Puedo construir ahí Vale Vamos a poner Dos más Bueno uno más Y así voy a A empezar a meter Más leña Tengo que tener Una buena industria De la leña Chicos Vale Estos siguen aquí El problema es Cuando muevo los edificios Que se quedan los suministros Por el medio Y es una mierda ¿Vale? Es una mierda Porque yo quiero poner aquí El S Pero bueno No puedo Si no lo puedo meter aquí Ya está Lo voy a meter aquí Aquí voy a meter el almacén No voy a hacer una cosa Voy a construir una Hay una carretera por aquí Ahí Así O desde aquí Así Para meter aquí el almacén Y que lo tengan Lo más cerca posible ¿Vale? O sea Se lo pongo aquí Aquí Construye el almacén Entonces Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Como hicimos con el grano Vamos a A convertirlo Solo para que acepte Este almacén Eh Ya veréis Para que acepte Solo la madera En los tablones Y todo esto ¿Vale? Entonces este Voy a hacer Vamos a mejorarlo Para empezar ¿Vale? Que empiecen Vale Y ya con esto Voy a dejar el El episodio Pero vamos a A ver si podemos Construirlo Para que no tengan Que ir ahí tan lejos ¿Sabes? Porque ellos tienen Que ir hasta aquí Y para que lo tengan Aún más cerca Que les quitaremos Los tablones Y todo esto Y me lo llevaré Ahí Me lo llevará este Este se va a dedicar Con todo el tema Del mineral La roca Y el excedente ¿Vale? Este será De industria Maderera Porque quiero Quiero que resurja ¿Vale? A ver si conseguimos Generar excedente ¿Vale? Y la única manera Es Si este siempre está A 28 Significa que nuestras Cabañas de leñadores No están cortando Suficiente Porque ellos Cogen Esto Ellas cogen La madera Y la convierten En En leña Así que tenemos Que trabajar a tope Porque estos ¿Ves? Estos siempre están A 28 Entonces necesitamos Meter más gente aquí Ahí Ahí Que corten Que corten Que corten Que corten A tope Hay que liberar esto Que estos no tengan Que no den el abasto ¿Vale? Quiero madera A saco Mira Incluso le voy a meter Otro más ¿Vale? Ahí Ahí Más Más Leña Mira Mira como va subiendo Perfecto Y cuando tengan esto Más cerca Aún será mejor Aquí tengo tres Trabajando Que estos No den el abasto Y que nos quedemos Sin ¿Cómo se dice? Ahí Sin madera Que nos quedemos Sin madera Quiero es que Estos estén A cero ¿Sabes? Que no corten Pa 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 Cortar 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 Ahí Un excedente A saco Estoy intentando Buscar soluciones Buscar opciones Para poder Sobrevivir ¿Me explico? Vale Es barbecho Aquí ves Dieciséis Treinta Veintitrés Y cuatro Este ya le toca Barbecho Espérate Aquí necesito Más gente Ya Vale Un segundito Necesito Empezar a quitar A quitar gente De otras partes Porque estoy Fijaros Estoy a cero A ver Puedo quitar uno De aquí Y ponerlo aquí Bueno no Espérate Que construyan Que terminan De construir eso Que le queda Muy poquito Hacemos lo del Almacén Y listo Vale Bien Fíjate como sube Quiero Mínimo Leña Para dos Dos años Y ahí puedo ir Exportando ¿Me explico? Mirad Mirad cuánta comida Mirad las vallas Vale Ya lo tengo Almacén grande Entonces avanzado Quiero No quiero nada De esto No quiero nada De esto Y materias primas No quiero nada De esto Menos Leña A ver Pieles Piezas No quiero nada De esto Y no quiero nada Y no puedo hacer No puedo pillar Troncos ¿Dónde se almacenan Los Y esta Avanzado Que no acepte Leña Perfecto Así Voy a quitarle Una aquí Y meterle Uno aquí Y este va a tener Leña Vale Y voy a poner Otro Y ahí A coger Vallas A saco Vale Comida Vamos Super bien Cuatro meses De comida Tenemos Bien 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 Y estamos Ahí Con la madera A saco Haciendo Un huevo Fijaros 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 Entonces estos Importantísimos Las cabañas De replantación Que estén A saco Plantando En todas partes Mira aquí Todo esto Me lo voy a ir comiendo Todo Y puede que después Haga otro más Y pronto 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 Empezaremos A exportar Leña Cuando tengamos Para dos años Empezaremos A exportar Leña Chicos Y aquí Se tendría Que ir llenando Y aquí Vaciando El problema Es que No tengo Gente El problema Es que Me falta Gente Eso Lo que voy a hacer Es Lo siento Chicos Pero como estos Tampoco cazan Nada Voy a ir quitando Gente de aquí Que la necesito Sabes Y aquí También hay Bueno El de la curtiduría Está bien Por el tema De los tejidos Y tal Entonces Tengo que mirar Donde estoy Yo Metiendo Mucha gente Granero Vale Granero Este granero Es una locura La de gente Que tiene Quítate Uno 128 Vale Mira como se está Llenando Esto De De Madera Pero me gusta Me gusta Me gusta Ahí Vamos Repoblando Esto También Ves Este va Repoblando Perfecto Perfecto Y ahí Todo esto Nos lo vamos A ir comiendo Vale Y queda muy poquito Cuando se lleven Ese suministro Vamos a hacer Otro campo Más Mientras tanto Nos va creciendo Tenemos comida Tenemos Estamos Desarrollando Nuestra Lo voy a decir Nuestra industria Maderera Para poder exportar Vale Que vamos a estar aquí Hemos metido El almacén Grande Todo esto Bueno El almacén Le he puesto Un poco mal Porque aquí Aquí está Todo el tema Aquí tenemos La zona De producción De pan Vale Aquí está Toda la zona Maderera Pero el almacén Lo podría haber Metido ahí En medio Pero bueno Va a crecer También Por eso te digo Entonces Nos queda De mineral 500 Pero estamos Intentando buscar Un sustituto Que es la leña Vale Que se va a meter Todo aquí Y aquí está A ver La tiene un poco Olvidada Lo cual significa Que podemos empezar A estudiar A cuanto nos pagan La leña Comercio Materias primas Estamos exportando Tablones Como podéis ver Y también Ver si podemos Exportar La leña O creo que No se puede exportar La leña Tenemos que convertirlos En tablones Puede ser Puede que sea así Mira Tejas Bloques Vale Si es así Tendremos que Pues obviamente Meterle más caña Al tema Del aserradero Ah no Mira La leña Si se puede exportar Vale Pues Ya lo tenemos ¿No? Pues vamos a empezar A exportar leña Y Excedente deseado Queremos 300 Ahí 300 Ahí A exportar Chavalín Venga Nos pagan uno Pero bueno Es un recurso Que generamos fácil Sí A ver Necesito 18 Para establecer La ruta Es baratita Lo bueno A ver Si en algún momento Ganamos dinero Y puedo comprarla Y ahora sí Que lo voy a dejar Porque me estoy Alargando mucho 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 Venga va Exportar leña Que tengo 1000 Y quiero tener 300 Fijaros cuánta Claro ¿A cuánto me pagan Los tablones? Los tablones Me los pagan A 2 Me los pagan Al doble Pero bueno Tablones ya voy Exportando también También voy a aumentar El aserradero Para seguir Para seguir exportando Para seguir exportando Tablones Venga A ver si generamos Alguna cosita Y podemos comprar esto Ahí 10 Voy un segundito A dejar de importar Pan Y a ver si Si me sale Lo de Porque es que Si no me lo Me lo quitan Al momento Tío Y quiero pagar Para la ruta Comercial Esta Mira 33 ¿Por qué No me dejas Pagarlo? No se Tengo 18 No me No me deja A ver Comercio No esto no Aquí Ahí Si Perfecto Vale Ya tengo la ruta Comercial Y Vamos a Meter aquí Otra vez Para importar Pan Si Hostia El pan es caro ¿Puedo importar Algo más Más barato? Tipo huevos Bueno Voy a comprar Un caballo También Para aumentar El tema De Lo diré Del comercio Y listo Y también Aquí tengo Cabaña del leñador Campamento Maderero Cabaña de Reforestación Tiene que estar Por aquí El El que corta Tío El aserradero Aquí Vale Vamos a moverlo Lo vamos a poner aquí Con toda nuestra industria Ahí Lo vamos a mover Y le vamos a meter También para hacer Tablones Porque quiero Tablones Quiero poder Exportar Tablones 78 Si el tío Este no Nos cierra No podemos Exportar Tablones Y creo que Justo nos hemos Quedado en el Tope que pusimos De tablones 78 100 Si Vale Vamos a meter Dos más Estoy metiendo Muchísima gente Como podéis ver Aquí Yo creo que Esto con uno Va tirando Y hacer tablones Para poder Exportar más Perfecto Vale chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí La verdad Estoy muy contento Porque hemos hecho Muchos avances Estamos Reanimando O creando Una industria Maderera Que hasta el momento La teníamos Completamente apartada Y va a ser Yo creo Un buen sustituto De el tema Del mineral Vale Obviamente El mineral Se vende Mucho más caro Pero Lo bueno De la industria Maderera Es que No infinita Pero Tendremos que poner Otra cabaña De reforestación Podemos ir Jugando con ella Podemos ir Reforestando Cortando Reforestando Cortando Y así poder Ir viviendo Y comiendo Y comerciando Sobre todo Así que chicos Como siempre Espero que os haya gustado Dejadle un buen pedazo De like Cualquier cosa En comentarios Y nos vemos A la próxima Cuidaos mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!